Con Steak Master de Teca, consigue un chuletón con calidad de restaurante. Atemperar la carne consiste en llevarla a temperatura ambiente antes de cocinarla. Selecciona la función atemperar en el menú Steak Master, girando el mando derecho. Introduce la carne como te indica el horno y durante 20 minutos se estará calentando a 40 grados. Cuando termine, sonará una señal acústica y podrás sacarla. Ahora sí, la carne está lista para cocinar. La carne está lista para cocinar.